Aquí estoy, una vez más Tu chica tormenta, con este recuerdo musical No vayas a pensar que si me alejas Toda la vida yo lloraría Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano me olvidaría Dame un remedio para olvidarte De los desprecios que tú me asesinan Tengo una herida que va a sangrar Mi alma se cansó de despedarte Tengo una herida que va a sangrar Mi alma se cansó de despedarte Beatriz Gomeno, amiga mía Ese corazoncito Ese corazoncito Que se enamoró Sin pedir nada a cambio Hoy Sufre, sufre, llora por amar con sinceridad Pero a veces Hay que tomar decisiones Decisiones Que duelen en el corazón Dime un remedio Dame un remedio Tengo una herida que va a sangrar Tengo una herida que va a sangrar Cuando tú pasas Cuando tú pasas Cuando te dices Que a mí te acordarás Y ahora Y ahora Todo el mundo zapateando Que gostadito Que bailadito Zapateadito Ahora, ahora, ahora Baila, baila, baila Goza, goza, goza Con tu chica tormenta ¡Já! ¡Já! Ahora Te lo pongo ¡Já! Música Tengo una herida que te hallo ¡Já! ¡Já! Como bailan las solteritas Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Sigue, sigue, sigue Zapateadito, zapateadito Moviendo los hombritos, moviendo la cabecita Quiebra, quiebra, quiebra la cintura Quiebra, quiebra, quiebra la cintura Esa palita Música